Precisamente al coronel Martín González Sánchez, que en el argot de la policía lo conocían como Conejo. Bueno, según la información que se habría accedido, testigos, colaboradores eficaces, él habría facilitado la fuga, la salida del ex ministro Silva, que hasta ahora es prófugo de la justicia y que algunos señalan que estaría fuera del país, pero también que facilitó en su momento la salida y la fuga del sobrino Fray Vázquez. En el caso también se habló de Bruno Pacheco, el secretario de entonces de Pedro Castillo, pero que después ya dejó la detención y ha colaborado con la justicia. ¿Qué pasó con este Conejo? ¿Cómo fue la advertencia? ¿Y qué detalles hay de esta detención? María Orna tiene el reportaje. El apelativo Conejo se usa en la inteligencia policial para referirse a agentes con una destreza especial para permanecer en las sombras. Martín González Sánchez, un coronel retirado, solía tener este apodo debido a su habilidad para encontrar a criminales prófugos de la justicia. Sin embargo, ahora está detenido y acusado de organizar la fuga de personajes clave en la investigación de la presunta red criminal liderada por el expresidente Pedro Castillo durante su tiempo como director de inteligencia del Ministerio del Interior. En plena vía pública, Martín González fue irónicamente detenido por agentes de la División de Investigación de Alta Complejidad de la Policía, la misma unidad con la que colaboró como agente de inteligencia para ubicar y capturar a los integrantes de la organización criminal Los Cuellos Blanco del puerto. Cada una de sus residencias fue allanada como parte de la investigación que lo señala como un brazo de protección de la organización criminal presuntamente liderada por el entonces presidente Pedro Castillo. Según la investigación del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, a inicio de febrero del 2022, el coronel en retiro Martín González se habría contactado con Fray Vázquez, sobrino del presidente Castillo, a través del exministro del Interior Juan Carrasco Millones, para ofrecerle seguridad e información sobre la investigación que se llevaba en la Fiscalía por el caso Puente Tarata. Conejo es un oficial con amplia experiencia en la Dijimín. Su participación en investigaciones de organizaciones criminales comenzó en el año 2014, cuando el entonces fiscal de Lambayeque, Juan Carrasco, solicitó apoyo para ubicar y capturar a bandas delincuenciales en la ciudad de Chiclayo. Por ese entonces, el comandante Martín González se desempeñaba como jefe de operaciones de la División de Búsqueda de la Dijimín. Esa amistad le habría servido para que en el gobierno de Castillo, González ofrezca supuesta protección al entorno presidencial a cambio de su designación en la Dirección General de Inteligencia del Viceministerio de Orden Interno. Según el colaborador eficaz, para concretar el acuerdo, Martín González envía un carro cerca a la avenida Alfonso Ugarte para recoger a Fray Vázquez. Luego se dirigen a esta vivienda en el Callao, donde Vázquez Castillo le pide al ministro del Interior, Alfonso Chávarri, la designación de Conejo. Era a mediados de febrero del 2022. ¿Filtró información usted para que el señor Silva pueda huir? ¿Filtró información? La Fiscalía investiga que usted filtró información. Señor González, el próximo repete de la detención. El regreso de Martín González se concretó en marzo del 2022, cuando fue nombrado Director General de la Digimín. Sin embargo, su mandato duró apenas 14 días, durante los cuales, según la investigación fiscal, ubicó al coronel José Alarcón y al mayor Martín Barco en la dirección de búsqueda de personas de la Digimín, un área que González conocía muy bien. Según la declaración del colaborador eficaz, la alianza entre Conejo y el gobierno del entonces presidente Castillo empezó a dar frutos 10 días después de que asumiera el cargo. El 28 de marzo, a través de la aplicación Cigna, el coronel González informó a Fray Vázquez que una orden de detención en su contra sería emitida en las próximas horas. Desde ese momento, el sobrino del presidente Castillo pasó a la clandestinidad. Según la investigación del Equipo Especial contra la Corrupción, esta información habría valido para que el 9 de abril González reciba un ascenso al ser nombrado como viceministro de Orden Interno. ¿Filtró información usted? ¿Filtró información para que se dé la huida del señor Silva? Con su designación se abrió otro capítulo de la historia que sitúa al coronel José Luis Alarcón y al mayor Martín Barco en el centro de la historia, que evitó la detención del entonces ministro de transporte, Juan Silva. Agentes de un equipo de inteligencia de la Dirincri tenían información de que Silva se encontraba en una vivienda en Carabahillo, ubicada en el lote 33 de la urbanización Santa María. Mientras esperaban la autorización para allanar, observaron que en el lote 35 también había agentes de inteligencia, pero de la dirección de búsqueda de la Digemín, liderada por el coronel Alarcón y el mayor Barco. La división de inteligencia de la Dirincri recomendó a los agentes de la Digemín que adjuntaran información sobre el inmueble que estaban vigilando en la urbanización Santa María en Carabahillo, para que también fuera incluida en la medida de allanamiento solicitada. Sin embargo, la Digemín no tramitó el documento, lo que resultó que no fuera incorporado en la medida judicial que autorizaba el allanamiento del lote 33. Cuando finalmente ingresaron al lote 35, Silva ya se había escapado. Esta no es la primera vez que Martín González Sánchez se ve vinculado a facilitar fugas de prófugos, ya que estuvo relacionado con la fuga del ex juez supremo César Inostroza, en el caso Los Cuellos Blanco. ¿Quién fue Martín González Sánchez, apodado El Conejo, en la Policía Nacional? ¿Conejo? El apelativo que usaba el coronel González comenzó a tomar protagonismo en el año 2014, cuando fue asignado para apoyar a la División de Secuestros de la Dirincri, que investigaba una serie de asesinatos por sicariato en El Callao, donde se identificó a Gerson Galvez Calle Caracol y a Renzo Espinosa Brizolesi, como las cabecillas de la presunta organización criminal Barrio King. Dado que el caso dejó de ser únicamente sobre crimen organizado, porque involucraba también en corrupción a jueces y fiscales, el coronel Martín González asumió las tareas de seguimiento y vigilancia de los funcionarios. Buenos días. Venimos a hacer una diligencia con orden judicial. Ahora la puerta la vamos a romper en estos momentos. La ubicación y captura de los cuellos blancos marcó el punto más alto en la carrera de González como jefe de la División de Búsqueda del Ministerio del Interior. Sin embargo, detrás de ese éxito se ocultaban una serie de cuestionamientos en su contra. En el año 2018, Inspectoría de la Policía Nacional abrió investigación al comandante Martín González por suspender la videovigilancia durante los días en Quinostrosa habría fugado hacia Ecuador. Conejo solo recibió una sanción leve que nunca se aplicó. González también fue investigado por solicitar una recompensa millonaria para un colaborador eficaz. Después del operativo policial de los cuellos blancos, González reclamó una recompensa de un millón setecientos mil soles para el agente que proporcionó información para capturar a los miembros de la organización. Sin embargo, se descubrió que el agente ya había recibido un beneficio económico de la Diviac, por lo que el pago de otra recompensa no fue considerado apropiado. Pero eso no sería todo. Durante las acciones de inteligencia de los cuellos blancos, se descubrió que un agente de la Dijemín autorizado por el coronel González se reunió con el entonces presidente Martín Vizcarra para informarle que investigados lo mencionaban en las comunicaciones que la policía logró interceptar. En marzo del 2022, Punto Final advirtió sobre la designación del coronel González en medio de cuestionamientos que indicaban que su función sería obstaculizar las investigaciones relacionadas con el exsecretario presidencial Bruno Pacheco y los sobrinos del jefe de Estado. Hay obviamente un manejo que se quiere hacer de la investigación policial y de la inteligencia para beneficiar a Pacheco y no perjudicar al presidente. Dos años después, Conejo fue capturado. ¿Filtró información usted para que el señor Silvia pueda huir? ¿Filtró información? No tuvo la habilidad para evadir la investigación del equipo especial contra la corrupción del poder que lo señala como el facilitador de la fuga de investigados por presunta corrupción en el gobierno de Pedro Castillo.